De lo más fuerte que Él es digno de toda la gloria y toda la honra, Señor te alabamos Vamos a cantarle al Señor un coro precioso que se llama Un Día a la Vez ¿Cuántos se lo pueden? Lo hemos cantado infinidad de veces en este lugar Pero todo es para la honra y la gloria de nuestro Dios, Amén ¿Cuántos quieren cantarlo en esta hora? Me ayuda a cantarlo, Aleluya Aleluya Me alabamos, Señor Díganlo con nosotros Un día a la vez, mi Cristo, lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Mi Cristo, mi Cristo, mi Cristo, lo que pido de ti A ver de este lado A ver de este lado Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Dilo con fuerza A ver de este lado, mi Cristo, mi Cristo, lo que pido de ti Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Aleluya Aleluya Dale fuerte ese aplauso al Señor en esa hora Eres digno de la fuerza Eres digno de gloria, Señor Ayúdame con sus palmas así Dos veces Gracias, 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 gracias 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 Descerrado Me encuentro, Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer No está el camino que debo seguir Señor, por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez, a ver cántelos dos Un día a la vez, mi sol es lo que pido de mí Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo Mañana me santo estará Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Escucha eso Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, Señor, que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez A ver cómo dice Un día a la vez Un día a la vez, mi sol es lo que pido de mí Ayúdame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó, mi sol es lo que pido de mí Quizá, mi sol es lo que pido de mí Quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez, mi sol es lo que pido de mí Un día a la vez, mi sol es lo que pido de mí Y dame la fuerza para vivir Un día a la vez, mi sol es lo que pido de mí Un día a la vez, mi sol es lo que pido de mí Más fuerte, mi sol es lo que pido de mí Más fuerte, mí celo La verdad a la vez, mi sol es lo que pido de mí Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame hoy, mi sol es lo que pido de mí De mí, no akan a ver Ya no bendirá Ayúdame hoy, yo quiero Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti, dame la vuelta para vivir. Un día a la vez, ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir. Un día a la vez, ayúdame hoy, yo quiero vivir. Un día a la vez, ayúdame hoy, yo quiero vivir. Un día a la vez, ayúdame hoy.